Se siente fuerte aquí, tu presencia, se siente fuerte aquí, tu poder está llenando, este lugar está inundando, tu majestad. Se siente fuerte aquí, tu presencia, se siente fuerte aquí, tu poder está llenando, este lugar está inundando, tu majestad. Manifiéstate, obra con poder y con autoridad. Manifiéstate, muéstrame tu gloria y tu majestad. Manifiéstate, rompe las cadenas, dame libertad. Manifiéstate, llévate mi angustia y mi soledad. Manifiéstate, llévate mi angustia y mi soledad. Llenando, este lugar está inundando, tu majestad. Manifiéstate, obra con poder y con autoridad. Manifiéstate, muéstrame tu gloria y tu majestad. Manifiéstate, muéstrame tu gloria y tu majestad. Manifiéstate, rompe las cadenas, dame libertad. Manifiéstate, llévate mi angustia y mi soledad. Manifiéstate, maniféstate. Manifiéstate, maniféstate. Manifiéstate, obra con poder y con autoridad. Manifiéstate, muéstrame tu gloria y tu majestad. Manifiéstate, rompe las cadenas, dame libertad. Manifiéstate, llévate mi angustia y mi soledad. Manifiéstate. Manifiéstate, maniféstate. Manifiéstate en nuestras vidas, Señor. Derrama tu gloria y tu poder sobre tus hijos.